Pese a que en días pasados Ricardo Peláez dio a conocer que saldría de la América al final de su participación en el torneo clausura 2017 de la Liga MX, este viernes se informó que su salida será efectiva de manera inmediata. Con la salida del señor Peláez, el señor José Romano queda como único responsable de las decisiones a nivel directivo. Tuve el gusto de platicar con jugadores y cuerpo técnico y me confirmaron su nivel de profesionalismo y compromiso con la institución, quien no se nos debe de olvidar que está por encima de los intereses particulares de cada uno de nosotros que trabajamos dentro de ella. Muchas gracias. Peláez llegó al cuadro capitalino en noviembre de 2011 y durante poco más de cinco años logró los títulos de los torneos clausura 2013 y apertura 2014, así como la Liga de Campeones de la CONCACAF 2014-2015 y 2015-2016. Notimex.